¿Qué es la emboscada? ¿Qué es la emboscada? Cuidados intensivos con necesidad de soporte ventilatorio y con manejo integral. Uno de ellos pendiente de traslado a quirófano. Esto fue a las 8 y 56 de la mañana. Otro de los pacientes se encuentra con contusión pulmonar severa y está recibiendo manejo a través de la clínica del dolor. Un cuarto paciente se encuentra, doctor Fernando, en posoperatorio en UCI con una evolución favorable, respiración espontánea y continúa siendo tratado por sus lesiones. El quinto herido, el quinto militar herido, el quinto paciente se encuentra con una evolución clínica favorable también en UCI de urgencias sin deterioro neurológico y se trasladará a sala de hospitalización para continuar con su cuidado. El sexto paciente se encuentra en hospitalización posoperatoria también de cirugía por ortopedia. El séptimo paciente se encuentra estable en espera de programación para una cirugía de ortopedia. Y el último paciente, doctor Fernando, presentó heridas superficiales en la cara y miembros superiores. Tuvo una valoración ya por, pues, una valoración de los médicos de urgencias y ya ha sido dado de alta. De los ocho, por lo menos uno ya fue dado de alta, dos en estado muy crítico, doctor Fernando, y el resto de ellos, bueno, han sido operados de manera favorable. Están en recuperación. Los que tienen problemas ortopédicos ya se sanarán, Dios mediante. Pero heredemos nuestras oraciones por esos dos muchachos que están entre la vida y la muerte. Rezémosle a Dios y que le recen a Dios todos. Presidente Petro, que entienda cuál es su responsabilidad. Esto es droga y esto es falta de una organización militar adecuada. No se le olvide los cincuenta y tantos generales que dio de baja. No se le olvide, presidente Petro, para que ahora no llore sobre la leche derramada. El presidente Petro, doctor Fernando, que muy temprano en la mañana llegó a la clínica Fundación Valle de Lili para visitar a los heridos. Recuerden que pasó la noche en Buenos Aires, Cauca, y esta mañana entonces llegó a Cali para visitar a los soldados que están heridos. Bueno, les explicaría por qué paralizó la aviación del ejército, la aviación más importante, que es el elemento más importante de lucha en los tiempos modernos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo tantas cosas? ¿Por qué dio de baja tantos generales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les está dando impulso a los que trabajan con el narcotráfico, que es el motor de toda esta tragedia? Que se los explique. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, una cosa muy linda. Usted sabe quiénes son los dreamers, ¿no es cierto? Sí, claro. A ver, a ver si son ellos los que llegan a los Estados Unidos, los hijos de migrantes estadounidenses, que han vivido toda su vida en Estados Unidos, han estudiado todo, pero que no tienen la nacionalidad. ¿Es así? La ciudadanía, no tienen la ciudadanía. Pues le cuento que hay un proyecto que están trabajando juntos demócratas y republicanos para darle ciudadanía a los dreamers. Dreamers en inglés quiere decir soñadores en español. Estos muchachos soñadores merecen todo nuestro respaldo. Bueno, ¿cómo le parece que en Rusia ahora está firmando Putin una ley anti-LGBTQA a estas alturas de la vida? Leyes en ese sentido. Pero ese es Putin, ¿no? Ese es Putin. Sí, eso ya, doctor Fernando, está casi prohibido. No se puede hacer mención en ningún momento a ninguna comunidad LGBTIQ. Perdóneme si me falta alguna de las siglas. ¿Inicial? Sí, alguna de las iniciales de todos estos grupos. Pero sí, doctor Fernando, eso ya incluso creo que es penado por la ley, pues ahora con esta nueva. Y perdóneme también, antes de que nos vayamos con la música, quiero contarles una noticia de hace muy pocos minutos en los medios de comunicación internacionales, sobre todo alemanes, doctor Fernando. Veinticinco personas fueron detenidas hoy, hace unos minutos por la policía alemana, un grupo, doctor Fernando, que estaría preparando un golpe de estado en Alemania. Veinticinco personas, veintidós sospechosos de pertenecer a una organización terrorista nacional y los otros tres, bueno, eran como seguidores de este grupo terrorista. Entonces, hubo redadas en varias partes del país y, bueno, estas veinticinco personas sospechosas de querer, pues, hacer un golpe de estado en Alemania ya han sido detenidas. Bueno, y terminamos. Cuéntenos usted ahora, la dejo un momentico libre para que nos diga cuáles son las noticias que más le han impresionado en esta mañana. Doctor Fernando, sin duda en el ámbito internacional lo de Cristina Fernández de Kirchner, que si bien la señora todavía no va a estar en la cárcel, doctor Fernando, a pesar de esa condena de seis años de prisión, crea un impacto, ¿no? Hemos visto muchísimos años, le hemos hecho seguimiento a todos los casos de corrupción donde ella ha estado vinculada. Si se acuerda, también ese fiscal que estaba investigándola también por un caso de corrupción y después apareció muerto supuestamente por un suicidio. Bueno, una cantidad de eventos desafortunados, el supuesto atentado en su contra, también cuando la fiscalía pidió doce años de prisión para ella por estos casos de corrupción. O sea, siempre allí una cantidad de polémica y ya por fin hay una condena o una sentencia de seis años de prisión y de inhabilidades por vida. Eso para mí impactante, aunque aún ella todavía no vaya a cumplir condena en prisión, doctor Fernando. Le haremos seguimiento a lo que pase en Argentina. Y doctor Fernando, sin duda, lo de nuestros policías, perdón, lo de nuestros militares en el Cauca, ya como nos contó Demar esta mañana, están confirmados seis militares asesinados. Son seis, los confirmó también el Ejército a través de sus redes sociales. El presidente Petro pasó la noche allá en Buenos Aires, en Cauca. Dice que la supuesta paz total no es un llamado para que los criminales sigan atentando contra nuestras fuerzas militares, pero ya hemos visto cómo manda mensajes equivocados, ¿verdad? Cuando se sienta a dialogar con el ELN, cuando quiere dejar libre a los integrantes de primera línea que casi acaban con el país el año pasado. Y sin duda también dijo el resto de grupos armados ilegales que la paz total es un permiso para seguir acabando con el país. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Oí detenidamente el discurso de Petro y para ser franco, finalmente no entendí qué fue lo que dijo o lo que quiso decir Gustavo Petro. La paz total. ¿Cuánto de ese cuento de la paz total, de esas mentiras que contó Petro, está incluido en esta tragedia de la muerte de estos jovencitos soldados colombianos? Parece que murió un oficial también, ¿no? Tenía que ser el oficial que los comandaba. Doctor Fernando, yo no tengo la información. No sé si Demar está por allí, me está escuchando, que dio la noticia esta mañana. Sé que son seis soldados del ejército. No sé si alguno de ellos oficial. Los ocho que están heridos, doctor Fernando, seguimos pendientes. Si hay información al respecto sobre su estado de salud, no es mucho lo que se ha dicho. Tampoco el ejército ha dado como un parte sobre la salud de estos ocho militares que están heridos, pero nada, estamos atentos a lo que suceda. Doctor Fernando, el cambio... Parece que había dos de ellos en estado crítico, Cindy. Nosotros tenemos que averiguar. Nosotros no vamos a abandonar a estos muchachos ni vamos a abandonar esta causa. Averiguaremos todos los días en el hospital cómo va la salud de los muchachos heridos y seguiremos llorando por la muerte de los seis que perdieron su vida allá en Buenos Aires. Doctor Fernando, y otra noticia que le quiero dar antes de que nos vayamos a hablar hoy en la historia. Ella acaba de publicar la revista Time, o acaba de revelar la revista Time, recuerde esa muy importante de los Estados Unidos. ¿Quién es su personaje del año? Recuerde que siempre para la edición de diciembre, el grupo editorial de la revista Time escoge a un personaje que haya sido para ellos el más influyente durante todo el año. Y en este caso, la edición de diciembre, la portada será el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Que creo que no hay duda de que es el personaje del 2022. Para mí, sin duda ninguna. Sí, sin duda ninguna. No hay duda. Claro, claro. Como el antipersonaje del año, si es que se pudiera también crear esa categoría, es del señor que funge como presidente de Rusia, ¿no? Sí, señor, Vladimir Putin. Es el personaje más detestado y más detestable que hay en el mundo entero, Vladimir Putin. Y el presidente de Ucrania es el hombre del año, tampoco cabe ninguna duda. No tuvo que ser muy difícil la elección esta vez. Sí, doctor Fernando, estoy segura que no. Dice el editor de Time, doctor Fernando Eduard Falsental, que pues no solamente el presidente Volodymyr Zelensky, sino todo el espíritu del pueblo ucraniano, fueron escogidos como la persona del año 2022. Pues él, obviamente, en cabeza de su pueblo y los ucranianos que han estado allí firmes, dependiéndose de la invasión rusa.